El tema que vamos a ver hoy son las ecuaciones de Maxwell. Maxwell fue un físico holandés que trabajó intensamente con la electricidad y el magnetismo desde muy joven. A los 24 años de edad ya había presentado su tesis doctoral donde planteaba estas cuatro ecuaciones que vamos a ver hoy. Pero antes de ver las cuatro ecuaciones vamos a ver otro tema que se llama corriente de desplazamiento y que fue justamente Maxwell quien propuso para salvar una incontinuidad que se veía en un circuito que tenía un capacitor. Entonces él idea este tema que se llama corriente de desplazamiento. Entonces lo primero que vamos a ver es estas corrientes de desplazamiento. Recuerden que cuando teníamos un conductor que transportaba corriente nosotros habíamos observado que se producía un campo magnético alrededor y nos permitía calcular el campo magnético S. Esto pretenden ser las chapas de un condensador de placas paralelas y cuya corriente continuaría por acá. Pero en este hueco, supongamos que hemos puesto un dieléctrico de constante S, de constante K, perdón, en este hueco no habría ninguna corriente de conducción. Maxwell se dio cuenta de esta incontinuidad, digamos así, en la conducción y dice, fíjense, supongamos que tenemos una curva auxiliar, una curva auxiliar que rodea al conductor y que subtiende dos superficies. Por un lado la superficie plana que estamos acostumbrados a utilizar y por otro lado una superficie en forma de campana que llegue hacia el hueco. ¿Se entiende? Entonces, la ecuación de Ampere nos decía que la integral del campo magnético escalar diferencial de línea es el cuadrado de un sub cero por la corriente encerrada por esa curva. En el caso del conductor sí existe una corriente encerrada, que le vamos a llamar corriente de conducción, pero en esta parte del espacio llenado por el dieléctrico no hay ninguna corriente porque no hay movimiento de electrones. Entonces, y sin embargo, se observaba que sí generaba campo magnético a su alrededor. Entonces, ¿qué hizo este Maxwell? Supongamos que tomamos un pedacito de acá y lo agarramos, ¿sí? Y decimos, esta es la chapa del conductor, de este lado hay corriente de conducción y de este otro, ¿qué hay? Dentro de la chapa, ¿qué hay? Hay un campo eléctrico que va creciendo hasta que el capacitor se carga. Entonces, fíjense, nosotros decimos que la corriente de conducción son la cantidad de cargos que atraviesan esa sección en un determinado tiempo. Esto no es otra cosa que agrandar ese pedacito de la chapa, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, utilicemos acá también una línea auxiliar en forma circular, que la vamos a ejecutar así, y decimos, en este trocito le llamemos C' a esta curva, mientras que a esta otra la llamamos C. ¿Sí? Entonces, decimos, del lado izquierdo de la chapa hay corriente de conducción. Es decir, que si divido por el área, ambos miembros voy a obtener la densidad de corriente de conducción, que no es otra cosa que la corriente de conducción dividido el área, ¿se acuerdan? Esto lo vimos cuando vimos circuitos. O sea, la densidad de corriente de conducción es la corriente de conducción dividido el área. Y como la corriente de conducción está derivada de la carga con respecto al tiempo, resulta que me va a quedar que esto no es otra cosa que el diferencial de sigma. Entonces, esto es el diferencial de sigma con respecto al tiempo. Eso por el lado izquierdo de la chapa. Pero ahora, fíjense que podemos ver que por este otro lado tengo la misma curva C', pero solamente tengo el dialéctrico ahí. Y entonces, ¿qué decimos? Fíjense que en este caso nosotros decimos el campo, este creciente, se relaciona con la carga del capacitor de la forma sigma sobre épsilon, porque hay un dialéctrico de constante épsilon. Entonces, acá nosotros vamos a decir que esa densidad de carga de este lado, que sería de desplazamiento según la definición de Maxwell, va a ser igual al épsilon por el campo que está creciendo en el tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros ahora decimos, como la corriente tiene que ser única, o sea, de un lado tiene corriente de conducción y del otro lado, corriente de desplazamiento, vamos a decir que la densidad de carga de desplazamiento va a tener que ser igual a la densidad de carga de conducción. Como la densidad de carga de conducción es diferencial de sigma sobre diferencial de T, entonces, esto va a ser también diferencial de sigma sobre diferencial de T, pero ¿cómo estamos evaluando sigma? Como épsilon por el campo, entonces esto es diferencial de campo por el épsilon, que lo vamos a dejar afuera, porque es constante, con respecto al tiempo. ¿Y esto cuánto valía? A ver si ustedes recuerdan. Esto sería como decir épsilon por la derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico, ay, perdón, y, sí, del campo eléctrico, la derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico, y esto me va a indicar que si la densidad de carga de desplazamiento está ligada al campo eléctrico, está ligada al campo eléctrico, la corriente de desplazamiento, que no es otra cosa que la densidad de carga por el área, también tiene que estar ligada al campo eléctrico. A ver si me entienden, si no vuelvo atrás, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es, esta densidad de carga multiplicada por el área me tiene que dar la corriente de desplazamiento, es decir, épsilon por la derivada del campo con respecto al tiempo, por el área, tiene que ser igual a la corriente de desplazamiento. Pero resulta que, estoy diciendo, la derivada del campo eléctrico por el área no es algo que ya hemos visto, ¿no les suena parecido a algo que ya hemos visto? ¿Qué era la derivada del campo eléctrico por el área? Recuerden, el flujo eléctrico era igual al campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Y acá estamos diciendo, la derivada del campo eléctrico por el área sería la variación de flujo. ¿Se entiende? Siempre que nosotros supongamos que la normal al área que estamos considerando, voy a dibujar con verde, la normal al área sea paralela o antiparalela al campo, es decir, que el coseno sea 1 o sea menos 1, ¿está bien? Entonces, estamos diciendo que la corriente de desplazamiento no es otra cosa que épsilon por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nos hace Maxwell? Maxwell nos dice, la integral de Ampere sobre la curva cerrada C puede subsanarse y decir que B, escalar diferencial de línea, entonces, es igual a mu sub cero por una corriente genérica que va a ser la corriente de conducción más la corriente de desplazamiento. Entonces, como la corriente de conducción son los electrones que se mueven, la conocemos, está solamente en la zona donde hay electrones que se puedan mover y a eso le sumamos la corriente de desplazamiento. Entonces, esto sería lo mismo que decir mu sub cero por I de conducción en la parte del cable más mu sub cero por épsilon por la derivada con respecto al tiempo de la ecuación más general que conocemos es de el flujo de campo eléctrico. ¿Sí? Y a esta ecuación se la conoce como ecuación de Ampere o de Ampere corregida. Corregida por Maxwell. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En los conductores no existe corriente de desplazamiento y tomamos que la integral del campo diferencial de línea es mu sub cero por la corriente de conducción. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de corriente encerrada? Bueno, esa corriente encerrada sería la corriente de conducción. Mientras que en las zonas de campo eléctrico variable la corriente de desplazamiento tiene en cuenta la variación del flujo eléctrico hasta que se establece el campo. Una vez que se estableció el campo eléctrico total ustedes ya saben que la corriente se interrumpe. ¿El segundo término? Claro, este término de acá. ¿Sí? ¿Cómo representaría la gráfica? ¿Qué pasa de la gráfica? ¿Y la corriente de desplazamiento sería, fíjate, un campito así que va creciendo? Bueno, hagamos que va creciendo, ¿no? Más alto, más alto hasta que se establece totalmente. No hay cargas que se muevan, ¿sí? Es simplemente variación de campo. Y bueno, y así Maxwell dice, Faraday demostró que una variación de campo magnético genera una corriente, él demuestra que una variación de campo eléctrico genera un campo magnético y entonces predice la existencia de ondas electromagnéticas. Él predice la existencia de las ondas electromagnéticas y ¿por qué digo predice? Porque lamentablemente murió demasiado joven y fue Heinrich Hertz ocho después, ocho años después que muere Maxwell haciendo vibrar una antena produce las ondas electromagnéticas. En la zona de campo eléctrico creciente aparece la corriente de conducción tipo de desplazamiento que te produce también el campo magnético alrededor de ella. Pero no hay materia, ¿no? O sea, en el conductor son los electrones que se mueven, hay materia que se mueve. En el campo eléctrico es variación de campo, nada más. Y por eso él predice la existencia de las ondas electromagnéticas. ¿Sí? ¿En el campo eléctrico eléctrico o no puede ser? Puede ser en el vacío, o sea, este dijimos que tiene un dieléctrico para hacerlo más general. Si ahora tomo un vacío, esta ecuación queda perfectamente igual, simplemente que la integral de B escalar diferencial de línea y suerte que me preguntaste así completamente bien, va a ser igual a mu sub cero por i de conducción más mu sub cero por épsilon cero, ¿sí? Esta es la diferencia, nada más, por la derivada con respecto al tiempo de la integral de E escalar diferencial de área. ¿Eso es en el caso de que no haya dieléctrico? En el caso de que no haya dieléctrico, es decir, en el vacío. Y justamente después vamos a demostrar en el vacío eso tiene relación con la velocidad de las ondas en el vacío, que no es otra cosa que la velocidad de la luz. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de plantear las ecuaciones de Maxwell. Ustedes me dicen cuando pueda borrar para que escribamos las cuatro ecuaciones de Maxwell.